Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas. Los dos tipos de bitcoiners que ha traído la adopción institucional. Fijaos que hay un interés mucho más grande en bitcoin de lo que había inicialmente, lógicamente, claro, no es lo normal. Y pues que eso, pues ha habido los holders, han cambiado, ¿vale? Eso es lo que nos viene a decir, los holders han cambiado. Dice la adopción institucional, la inversión institucional tiene efectos positivos y negativos en bitcoin. Yo creo que son todos positivos, pero sabíamos que iba a evolucionar el perfil, ¿vale? En las ciudades se aprende a usar bitcoin con el enfoque libertario. Dice Rosita, es una emprendedora que está en Bitcoin Beach, la ciudadela pionera del país centroamericano. Y ante otros emprendedores, Rosita nos explicó su proyecto. Lo hizo con base en lo que ha aprendido sobre la forma de hacer un plan de negocios vinculado al poder liberador de bitcoin como medio de pago. Acaba de unirse a otros miles de comercios y personas que hacen crecer la adopción de la pionera de las criptomonedas en las economías circulares. Mira, aquí está Rosita, que baja. Desde Salvador hasta países de América Latina, Asia y África hasta Ciudadelas, bitcoin se han convertido en semilleros de la formación de los nuevos bitcoiners. Particularmente de aquellos que presentan una moneda libre descentralizada en privada. Y eso es, ¿vale? Que no dependa de ningún gobierno y banco. Como lo propuso Santos y Nakamoto. Y eso es, en realidad. Estos bitcoines se inspiran en los originarios y son un tipo de fan que el escritor Gustavo Godoy, periodista, califica como rebeldes. Bueno, no tiene más remedio que adaptarlo. La forma que estos entusiastas usan la criptomoneda contrasta con el enfoque de quienes en bitcoin solo ven una oportunidad de inversión. Bueno, y luego nos encontramos el bitcoiner de mercado y el bitcoiner... Este es el bitcoiner original, o el que dicen que es el original, ¿vale? El libertario. Bueno, está bien, pero... Y luego tenemos otro tipo de fans de bitcoin, los bitcoineres de mercado y bitcoineres de los negocios. El contraste entre ambos se declara si colocamos a la gente de las ciudadelas, los nuevos adoptantes como Rosita, frente a Larry Flynn, el CEO de BlackRock. Pues claro. Uno de los millonarios que ha reconocido invertir en bitcoin. El millonario siempre busca la oportunidad. Para Flynn, manifestó su fe en las criptomonedas en 2021 y avisó que bitcoin puede evolucionar como activo global. Y lo tiene claro. Las declaraciones de Flynn ocurrieron junto a otros anuncios de otros millonarios, quienes también poseen y recomiendan bitcoin. La lista de los nuevos bitcoineres se ha hecho larga. Tres de cada diez multimillonarios se han invertido en bitcoin y criptomonedas. Entonces, ¿cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? El surgimiento de este tipo de bitcoines, el de los negocios, viene de la mano de la adopción institucional. Pues eso es. Interés de grandes empresas y países ha llevado a bitcoins a escalar a niveles insospechados. Estas empresas, al igual que personas que han ingresado en el ecosistema, entre 2021 y 2022 fueron atraídos por el aumento de precio. Pues sí, efectivamente. El alza de 2021 fue uno de los factores que llevó a muchos empresarios a mirar con ojos distintos a las criptomonedas. La tendencia cobró fuerza cuando estaba en torno a los 70.000. Actualmente, una gran mayoría de las instituciones se mantienen invirtiendo, se mantienen invirtiendo, a pesar del mercado bajista que lleva más o menos dos años. Estos inversionistas, el estudio señala que 63,5% de estos inversionistas tienen una visión positiva del sector en los próximos 12 meses. Poco me parece. El 88% de ellos prevén desarrollos favorables en el mercado en la próxima década. Diría 100%, ¿no? Me parece ridículo. El auge de este tipo de inversiones implica un enorme movimiento de dinero proveniente de bancos, fondos de inversión, empresas y gobiernos que buscan diversificar sus carteras y aprovechar las oportunidades del mercado. Es normal. Dice, la inversión institucional genera entusiasmo, pero no todo es positivo. A más somos, a menos tocamos. Ya lo hemos dicho en muchos vídeos. La incursión de los institucionales se ve con entusiasmo porque se aumenta la adopción. Es un avance de la adopción. Para los analistas es una evidencia de la cárcel que ha logrado Bitcoin a nivel mundial. Pues sí. Una muestra de la nueva imagen de la criptomoneda que deja de ser vista como negocio ligado a actividades ilícitas y con poco futuro. Por eso lo has visto tú porque no es el mensaje que se ha querido dar, pero no tiene nada que ver. El impacto del dinero institucional tiene dos caras. Dice, una perspectiva positiva, la entrada de dinero institucional aumenta la demanda y el valor de las criptomonedas al mover enorme cantidad de dinero. Totalmente de acuerdo. Eso es bueno para todos los que están en el ecosistema. Beneficia la liquidez y la profundidad del mercado. Ayuda a reducir la volatilidad. Eso es no tanto. Estos inversionistas también influyen en la adopción por su participación. Tiene una amplia cobertura mediática. O sea que, evidentemente, hacen más caso a Larry Flynn que a Rosita. Vale. Otras repercusiones no tan favorables. Mayor dinero institucional convoca una mayor regulación y supervisión limitando la libertad y la privacidad. Eso no tiene que ver. Al final, a ver, mayor dinero institucional. Si un valor empieza a valer más de 5.000 millones y a partir de ahí ya se mira. Como Bitcoin. O sea, o 3.000 o 2.000. Ya se mira. Lógico y normal. O sea que es que eso se lleva mirando no por adopción institucional. Desde el año 2016, 2015, incluso antes. Lo que pasa es que se mira más. Entonces, manipulación, burbujas, caídas, movimientos artificiales y todo eso. Eso es los mercados financieros de toda la vida. Todos estos efectos van en contra de los principios que dieron vida a Bitcoin. Bueno, una mayor vigilancia estatal choca con la privacidad y la concentración de poder y obstaculiza la descentralización. Pues es absurdo pensar que un activo que va subiendo de precio no esté observado. O sea, es como un jugador de fútbol. Si no destaca, pues nadie se fija en él. Si de repente empieza a jugar cada mil maravillas, se fija en todos. Es así, pierde privacidad totalmente. La situación deriva en un cambio de juego en la adopción de las criptomonedas. Se aceptúa la diferencia entre los bitcoines de negocio, como Rosita, y los bitcoines de mercado, como la refri. Vale, pues ya está. Pero eso es la vida. Los que quieren las cosas para su negocio y los que quieren las cosas para ganar. Pero eso ha sido así siempre. Ahora con el precio del aceite. Pues habrá gente que necesite aceite para vender y gente que diga, pues yo compro aceite a 8 para vender a 15. Pues sí. Vale. Se da paso al aumento de los bitcoines de mercado. Aquellos que se preocupan por el precio, la volatilidad y la regulación son los que quieren poder influencia. Y muchos de ellos aseguran respaldar los principios de libertad financiera. Su objetivo es distinto a los bitcoines de negocio y los bitcoines rebeldes. Bueno, sí. Ganar pastas así. No me parece mal. Todos tienen que estar en el barco para la adopción. O sea, no puedes pretender que haya adopción sin que se apunte gente de todo tipo. La meta de un bitcoiner de mercado no es igual a la de los bitcoines rebeldes porque muchos de ellos ni siquiera conocen el liderazgo ciberpunk, criptoanalista libertario. Que inspiró el desarrollo de bitcoin. En contraste con los que buscan estos bitcoines de mercado, para los bitcoines rebeldes la criptomoneda es una forma de resistir al sistema y defender derechos individuales. El valor de bitcoin no está en su precio. No solo está en su precio. Bitcoin tiene muchas cosas positivas. Pero tenemos que adaptarnos a que hay gente de todo tipo. Es igual que en el parlamento. Hay gente de todo tipo. Es este bitcoin rebelde el que se enseña a los habitantes de la ciudadela que aprenden a gastarlo y a ponerlo a circular sin holdear. Bueno, bitcoines de mercado o bitcoines rebeldes o bitcoines de negocio. ¿En dónde estamos? Pues seguramente en una mezcla de ambos. Pero es necesario los bitcoines de mercado para que los bitcoines de negocio se puedan desarrollar. Uno sin otro no tiene sentido. Aquí o metemos a todos en el barco o si no, poco se puede hacer. Un abrazo y hasta siempre.